¿Chivas UBS Pumas? ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la jornada 15? Los universitarios y tapatíos protagonizarán el duelo de la jornada en Guadalajara. La fase regular de la apertura 2024 de la Liga MX está cada vez más cerca de llegar a su fin y este sábado, 2 de noviembre, Chivas y Pumas protagonizarán el duelo de la jornada 15, en el Estadio Akren. ¿Cómo llegan ambos equipos? Guadalajara se cita a este duelo después de una dolorosa derrota ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, la cual le quitó la posibilidad de meterse en puestos de liguilla directa, pues momentáneamente marcha en octavo lugar. Por ende, el conjunto tapatío buscará a toda costa aprovechar la localía para desplazar a Pumas del sexto lugar y ampliar sus posibilidades de evitar el repechaje. Por otro lado, el conjunto universitario también recibió un duro golpe el pasado fin de semana luego de caer 2 a 0 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, cortando a una racha de seis encuentros sin derrota. Ahora, los dirigidos por Gustavo Lema buscarán recuperar el buen ritmo ante el rebaño sagrado, ya que una derrota los haría bajar a puestos de play-in, mientras que un triunfo los afianzaría entre los primeros lugares. ¿Cómo quedaron en su último partido? Es importante mencionar que Chivas venció 3 a 1 a Pumas en su último enfrentamiento, el cual se dio el pasado 24 de febrero en el Estadio Acre. De hecho, las últimas seis visitas de los auriazules a la Perla Tapatía han terminado en derrotas, por lo que no vencen al rebaño en Guadalajara desde la apertura 2018. ¿Dónde y a qué hora ver el partido? Fecha, sábado 2 de noviembre de 2024. Sede, Estadio Acre. Horario, 19.05 horas tiempo del Centro de México. Transmisión, Canal 5 y Tudno. Sede, Estadio Acre. 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 Sede, Estadio Acre.